quedó por contestar una pregunta que era ¿cuándo vuelve a ensayar con Thiago? ¿cuándo volvés a ensayar con el hijo de la bomba? Sí, no sé, ayer puse, tenemos un grupo donde dicen los horarios y dije ¿cuándo ensayamos? ¿respuestas? Eh... Cri-cri, cri-cri, cri-cri Le pasó mala dirección ¿Salió del grupo? No, no salió del grupo La respuesta fue Tiago abandonó el grupo No, no, Diego no respondió. Fue el code y quizás hoy, pero tampoco es seguro. Así que no sé. No sé cuándo ensayamos, la verdad, todavía. Después te digo si al final se da hoy a la tarde o mañana o no. ¿Puede que se rompa esa dupla? No. No va a depender de mí, va a depender de ellos. Yo les mando un mensaje, les dije, si quieren que no esté, avisen, está todo bien. Tampoco cumpliste tu parte, que dijiste, ¿cuándo volvemos a ensayar? Yo, es un trabajo, yo no voy a dejar ahora. Si ellos no quieren, están en su derecho de sacarme. ¿Vos querés conociéndolo, cuánto tiempo ensayaste con él? No, un par de días, no sé. ¿Vos creés que él, no lo conozco yo, que él sería influenciable por la madre? ¿O no? ¿O él capaz que tiene una opinión formada? Le diría, bueno, hubo un incidente entre gente de mi madre y el novio de mi madre, entonces, mirá, la verdad, no corresponde que ensayemos, no sé. No es una situación fácil, para las partes. La verdad que no sé. Yo he trabajado con gente que quizás no tenga buena relación y se trabaja, o sea, es un trabajo. ¿Puedes irse por Flor Viña o no? ¿Eh? ¿Por Flor Viña decís eso? Con Flor trabajamos tres años y seguimos trabajando, no es que hubo un problema. ¿Cómo se llevaban? No, a la hora de trabajar somos profesionales. Después cada uno se va a su casa. Yo no tengo problema. Pero nunca llegaste a este punto. Que con Tiago no hay un problema real. ¿Qué más con Gladys? ¿Qué sabemos de Tiago para todo esto? ¿Qué va a hacer él? ¿Alguien habló con él? No, en principio lo que se dice es que van a continuar trabajando normalmente como trío. Sí, no, 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 es una situación normal. No, pero vos fíjate que ayer Gladys le dijo en un momento a Tiaguito, Diego, Tiago, yo soy una mujer de armas tomar, soy vehemente, y muchas veces me meto, me inmiscuyo en tus temas sin tu consentimiento. Digo, me parece que él entiende y sabe cuál es la forma de ser de Gladys. Ahora, dejame preguntarte algo, Mica. Porque Gladys, yo entiendo que las generaciones jóvenes no la conozcan tanto. Es un ícono de la movilidad, porque acá es una número uno. Bueno, ¿existe la posibilidad tal vez de tomarse un cafecito a las dos, de al lado del teléfono, dirimir las cosas en privado? Primero un fernet. Un fernet. No, pero de verdad, sentarse la bomba a la nadie. Después de lo que vi, como para cerrar el tema también, porque si no es como, lo que se vivió fue horrible, no estoy de acuerdo, y gracias a Dios hay cámaras que comprueban lo que sucedió, que fue la agresión de parte del señor hacia un joven menor. Gracias a Dios se vio eso. Y tus padres que no se comportaron por ahí del todo bien. Está bien, pero... Un poquito y un poco, fue un poquito y... Seguramente habrán agitado, pero supuestamente no hay agresión tampoco de mis fans. Igual no justifica el golpe nada. No, no, nunca. Y tampoco la falta de respeto verbal. Por supuesto. Pero no la hubo, o sea, y no hay pruebas tampoco para estar ensuciando. Las pruebas que hay es donde hubo el golpe y se ve. Entonces yo ya me quedo tranquila. Después de lo que vi ayer, cuando Gladys habló en Showmatch, y se victimizó y dijo, me agarraron del pelo. Pero la verdad que son todas palabras que no se ven imágenes, entonces ya con esa persona a mí me resultó mentirosa. Y ella pide tu cabeza, ¿no? Pide que te saquen. Sí, bueno, pero en este ambiente la gente es así. Eso está confirmado. No, no, pero es el pedido de ella ayer al aire en este... Ella dijo, porque capaz que está enojado uno. Showmatch pidió que la sacaran. Ángel le dice que entonces estás pidiendo la cabeza de Mika. Ella dijo, no, no me gusta expresarlo de esta manera, pero no quisiera. Y bueno, por eso digo, una cosa es que tú no estés enojado y lo digas, y otra cosa es que llames al chato abajo y le digas, sacan a esta chica de bailar. La intención está, la intención de dejar a alguien sin el trabajo está. Mika, pero qué difícil, porque digo, Barbie dijo que sos una escandalosa y que haces escándalo en una frase de... Barbie se metió sin... Esperá, pero digo, tenés un frente abierto que es el hijo de Gladys, tenés otro frente abierto que es tu otra compañera. ¿Cómo haces para entrar de nuevo en ese trío? Yo voy a trabajar, no voy a tener relaciones con ellos, voy a laburar, bailo hasta el coach, bailo y me voy a mi casa. No es tan difícil. Bueno, pero... Tiene que haber cierta química o no. Claro, pero por supuesto, tiene que haber una mínima química, o sea, y más este tipo de ritmo. No, no hay que armarle a los chicos más. Seguramente, pero si ese... ¿Y no te hablás? No, bueno, no, yo no tengo ningún problema, la verdad es esa. ¿Cómo que no tiene problema si se agarran las... No, no tiene problema en hacerlo. No, no tengo problema en trabajar, en trabajar. No hay que armarle la situación a San Paoli ni el show Machatinelli. Pero yo creo que Mica deberá ser... No, bueno, no importa, cada uno que haga lo que quiera. Si me quieren sacar, quedarán expuestos, que me dejaron sin el laburo y está todo bien, yo me manejo de otra manera. Voy, cumplo mi trabajo, si me quieren sacar, que me saquen. En tres días son muy libres. La verdad que sí. Igual son las dos. La verdad que la conoce a Gladys y es muy afectuosa. Y Mica también lo es. Me parece que se tiene que sentar y enmendar las... Ángel, quedan 30 segundos. Sí, pero no mentir, no mentir así. ¡Gracias!